El chico malo de Hollywood se fue a la tumba a los 24 años con la conciencia tranquila, probablemente porque nunca se enteró de los extraños hechos que ocurrirían después de su muerte. Hoy en El Lado Oculto, James Dean, lo que el rebelde sin causa jamás imaginó. La película de 1955 Rebelde sin Causa catapultó a James Byron Dean a la fama con todo y pantalones. Los jeans que el actor usó en la cinta serían tan imitados que convertirían a la mezclilla en la prenda más popular de las décadas posteriores. Pero Dean jamás lo sabría, pues murió solo un mes después del lanzamiento de tan emblemático filme. Irónicamente, días antes del accidente automovilístico que lo dijo sin vida, Dean realizó un anuncio publicitario en el que advertía a los jóvenes de conducir con precaución. Previo a su fallecimiento, también habría conocido a Sir Alec Guinness, el actor británico que interpretó a Obi-Wan Kenobi en la trilogía original de La Guerra de las Galaxias. Luego de mostrarles un nuevo Porsche Spyder 550 al cual llamaba al pequeño bastardo, Guinness tendría una premonición y habría advertido al joven actor que si seguía conduciendo ese coche, moriría en unos cuantos días. Y así fue. El sex symbol de los 50 nunca creyó que su famosa frase, sueña como si vivieras para siempre, vive como si fueras a morir hoy, se haría realidad un 30 de septiembre de 1955. Ni tampoco que el auto que tanto quiso seguiría dañando a más personas después de su muerte. Una leyenda afirma que cuando el Porsche de Dean fue llevado a reparación, este resbaló y cayó sobre un mecánico hiriéndole ambas piernas. El motor del coche del actor sería comprado posteriormente por un médico, quien habría muerto poco después en el auto al que le instalaran la máquina. Finalmente, el taller en el que habría estado el pequeño bastardo terminaría destruido en un incendio. Destruido también habría quedado James Dean de haber sabido que su íntima amiga Elizabeth Taylor revelaría un secreto que él le contara en alguna ocasión. De acuerdo con el periodista Kevin Sessoms, Taylor detallaría en entrevista que James Dean fue abusado de niño por el pastor de su iglesia. Liz habría solicitado al escritor no publicar esta impactante declaración sino hasta después de su muerte, indicación que el periodista siguió al pie de la letra. No obstante, tal vez lo que menos cruzó por la mente de James Dean sería que el director de Rebelde sin Causa, Nicholas Ray, llegaría a afirmar que el actor estadounidense era gay, o que más hombres que mujeres llegarían a confesar haber dormido con él, o que la película 1951, un retrato de James Dean, estrenada en 2012, incluiría escenas que lo mostraran teniendo aventuras homosexuales. Sin embargo, según el libro James Dean, su vida y legado de la A a la Z, el actor siempre declaró sentirse atraído por el sexo opuesto. No se pierdan el lado desconocido de la fama la próxima semana en El Lado Oculto.